¿Qué es el máximo común divisor de dos números? Es el número que divide a los dos y es el más grande. Por ejemplo, el máximo común divisor de 6 y 8 es muy fácil. Si yo escribo los divisores de 6, que son 1, 2, 3 y 6, y los divisores de 8, que son 1, 2, 4 y 8, el número más grande que está en las dos listas, ¿cuál es? El 8. En las dos listas. El 2. ¿Vale? Pero esto es una manera torticera de hacerlo. Hay una manera más chula. Se define el máximo común divisor como factores comunes al menor exponente. Canción. Factores comunes al menor exponente. Factores comunes al menor exponente. Tan, 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 tan. Como no os acordéis. Factores comunes. Decidme alguna canción que os guste. ¿Cómo? Yo sé cuál es. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cántamela. Es que yo no sé las canciones de ahora cuáles son. Se me ocurren factores comunes al menor exponente. Si no me decís alguna, no. ¿Cuál? No se ocurre ninguna. Pues nada. A ver. ¿Cómo se hace el máximo común divisor? Factorizo los dos números. 6 entre 2, 3. Entre 3, 1. 6 es 2 por 3. Y el 8. 8 es 2 al cubo. Voy a quitar el 6 y el 8 porque aquí me molestan. Y ahora hay que buscar. ¿Qué factores son comunes a los dos números? El 2. ¿Y cuál de los dos tiene menor exponente? 2 elevado a 1 o 2 elevado a 3. Pues 2 elevado a 1 es el máximo común divisor. 2. Que es lo que me ha salido de esta manera. Estos números son muy pequeños. Esos son los de cualquiera. Vamos a coger dos números más divertidos. ¿Cómo? Porque voy poquito a poco. ¿Para que no duela? Tanto. ¿Qué? ¿Cuánto es 4 por 21? Hay 6 por 24. ¿Hazlo? ¿Que lo haga? Digo, me lo va a preguntar a mí. ¿Tú te crees que es una calculadora o algo? Yo lo sé, pero no te lo voy a decir. Hazlo. Máximo común divisor de 12 y 18. Yo con la lista no lo voy a hacer. Yo voy a factorizar. 12 es. 2, 6, 2, 3, 3, 1. 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. 12 es. 2 al cuadrado por 3. Y 18 es. 2 por 3 al cuadrado. Y ahora. Factores comunes al menor exponente. Factores comunes al menor exponente. Se le va a mandar a Justin Bieber. Que seguro que la graba. Common factors to the minimum exponent. Common factors to the minimum exponent. Un éxito, un éxito. ¿Cuáles son comunes? El 2 y el 3. Ambos son comunes. Ahora, el 2, ¿cuál es el menor exponente que tiene? 1. Voy a ponerlo y todo. Y el 3, ¿cuál es el menor exponente que tiene? 1. El máximo común divisor de 12 y 18 es 6. ¿Por qué? Porque es el máximo número que puede dividir a los dos. De forma entera. Aján. Aján. Vean. ¿Me han escuchado ya? 6. 6. 6. Uh, ahora parece el demonio. He dicho 3 veces 6 aquí. Y hay una leyenda urbana que dice. Que si dices delante de un espejo, en tu habitación. 3 veces José Luis, salgo yo y te mato. No, es mi nombre. ¿Qué nombre es? Verónica. Verónica. Pero eso ya estaba cuando yo tenía otra edad. Y me metes si es viejo. Y todavía no ha muerto nadie. Esta Verónica es más floja. Si tú dices Verónica 3 veces, delante de un espejo. Espérate, voy a probar, ¿vale? Vamos a ver. Iker Jiménez, este vídeo es para ti. Vamos a poner una vela y me voy a poner delante del espejo a decir Verónica 3 veces, ¿vale? No, es que me voy a traer el espejo. Vamos a ver. El espejo, ¿eh? El espejo. La vela. El espejo, vela. Ahora me voy a poner el espejo enfrente. Verónica. 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 No. Bueno. Máximo común divisor de... 24 y 60. ¡Oh, qué números tan grandes! Entre 2, 3. Entre 3, 1. Y de 60. Entre 2, 30. Entre 2, 15. Entre 3, 5. Entre 5, 1. 24 es 2 al cubo por 3 y 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Chán, 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 chán Comunes, el 2 y el 3. Mayor exponente de... digo, menor exponente del 2. 2. Menor exponente del 3. 1. 1. Rocío, yo sé lo que estás pensando. ¿Y no cojo los dos porque aparecen los dos? No, tú coges el mayor exponente y lo pones aquí. ¿Qué es 1? Pues 1. ¿Te voy a decir que si ponés 3 elevado a 2 y 3 elevado a 2? ¿Qué pongo? ¿1 solo? 2, sí, 1 solo. 1 solo. 12. Y ahora mismo un múltiplo.